Bueno, él tiene una vasta trayectoria en el tema educativo, está a cargo de una institución ahora y también brinda con un gran equipo de profesionales una diplomatura en inteligencia emocional en la Universidad Católica de Cuyo, además de un montón de cosas que hace y ha publicado un libro muy importante que ya le vamos a estar comentando también y la idea de que nos visitaras, Martín, es para hablar de un tema que se escucha mucho pero por ahí pocos sabemos de qué es lo que se trata, estamos hablando de educación emocional ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación emocional? ¿A qué nos referimos? Bueno, la educación emocional quiere ser como una respuesta, una bajada, si se quiere de una teoría que surge en los años 90, que es la teoría de la inteligencia emocional al mundo educativo. Los autores creadores de la expresión inteligencia emocional la proponen como un conjunto de habilidades que existen en la persona porque justamente el ser humano es un ser con una dimensión emocional. A diferencia de lo que tradicionalmente digamos históricamente a partir del siglo XX y anteriores, se creía que la emoción era como un obstáculo, era un estorbo. De hecho, por ejemplo, cuando se trabajaba el tema del liderazgo, o sea, no se concebía que un líder tuviese en cuenta el tema de las emociones Era como que había que obstaculizar, digamos, bloquear si se quiere esa dimensión Bueno, claramente eso no es así. Detrás de cada decisión hay una emoción Esto ya lo dice cualquier investigador de este tema Y la educación emocional justamente busca empezar a entrenar estos recursos en las aulas. En las aulas como algo, digamos, formativo, no algo formal En realidad educación emocional debería comenzar en el hogar, en las casas Claro. ¿Cómo comenzamos en el hogar, por ejemplo? Y la manera primordial para trabajar la educación emocional o para enseñarla es el modelado Es decir, si nosotros, si nosotros no, de hecho es lo que sucede en nuestro hogar como papás Según cómo manejamos una emoción, sea el enojo, la tristeza o lo que fuera nuestros hijos nos están observando todo el tiempo Entonces, el modo en que yo gestiono mi emoción del enojo, por ejemplo o cualquier otra emoción negativa, es el modo en que mis hijos aprenden a gestionar De hecho, por ejemplo, algunas conductas como la violencia es una conducta aprendida O sea, no hay nadie que sea violento porque nació violento sino que aprendió eso como recurso, como forma de relacionarse en sus casas Es decir, los papás somos los primeros educadores emocionales Bien, que pensando, ¿no? Un poco para atrás Nos falta a los papás como crecer muchísimo, ¿no? En aprender a gestionar emociones porque quizás todo esto es nuevo para nosotros Hay muchos autores que utilizan la expresión analfabetismo emocional Y hacen referencia justamente a esto No hemos sido educados en esta dimensión No se nos han enseñado recursos que podamos aplicar Que podamos utilizar frente a situaciones estresantes, de ansiedad, de estrés Pensemos en la situación que vive el país actualmente, por ejemplo Lleno de estresores O sea, la sociedad del siglo XXI llena de estresores Todo el tiempo estamos corriendo Todo el tiempo estamos llegando tarde Tenemos la agenda abarrotada de actividades, ¿no? Entonces, si no tenemos una serie de recursos que nos ayuden a gestionar la ansiedad A gestionar el distrés La ansiedad es miedo Es un miedo anticipado Algo que puede suceder No sé si me va a alcanzar el sueldo No sé si voy a poder llegar a fin de mes No sé si voy a poder pagar No ha sucedido aún Pero me genera un temor Entonces la ansiedad es un temor frente a algo difuso Lo cual hace que también sea muy negativa Porque no es lo mismo un estímulo real No sé, un animal violento delante mío Que lo estoy observando Y que puedo, no sé, huir Atacarlo o lo que fuere Y se acaba el temor Sino que la ansiedad es un temor Al no haber algo concreto enfrente Es muy negativo O sea, genera demasiado, mucho cortisol Que es la hormona del distrés Y que es tremendamente negativa para la persona Este analfabetismo emocional Lo hemos vivido todos O sea, todos los adultos tenemos un gran nivel de analfabetismo emocional Porque nuestros padres no han tenido nunca una formación Los padres de las nuevas generaciones Están más abiertos a la posibilidad De hecho se están usando Se está utilizando Se está aplicando en muchas instituciones educativas Ya los primeros pasos en esto de la educación emocional Y si vamos a lo bueno A las cosas positivas que esto puede brindar Por ejemplo, en un chico ¿Qué diferencias podemos notar Cuando está trabajando en el ámbito escolar La educación emocional? Y la educación En prácticas, digamos Te entiendo perfecto Hay, no sé, cientos de beneficios Te voy a contar uno, por ejemplo Que pasó en la escuela que trabajamos nosotros Empezamos a trabajar en la educación emocional Y entonces en el jardincito, en el nivel inicial Se trabajó con la emoción del miedo Y entonces por trabajar esto puntualmente en el nivel inicial Descubrimos una situación de violencia en el hogar Porque la criatura empieza a expresar A qué cosas les tenía miedo Bueno, y había una situación bastante fea Que viviera en su casa Pero que nosotros nunca hubiéramos llegado a conocer Y poder intervenir como institución Si no hubiésemos trabajado esto previamente Cuando vos empezás a trabajar esto desde chico La capacidad de ponerle nombre a lo que sentís Que se llama etiquetado emocional Que es una de las primeras habilidades Que en general se trabajan en las escuelas Que estás trabajando la educación emocional Facilita esto de poder ponerle un nombre A lo que estoy experimentando Bajar los niveles de ansiedad Los niveles de angustia Que suelen ser por ahí situaciones Que viven mucho nuestros adolescentes En la secundaria Es sabido la cantidad de ideación suicida Por ejemplo De autoagresión O incluso de intento de suicidio Que tienen nuestros adolescentes Bueno, la educación emocional es Sobre todo es preventiva Entonces lo que busca es evitar Llegar a la violencia El bullying Bueno, el suicidio El vacío existencial Etcétera, etcétera Todo eso serían beneficios De la educación emocional Sí, lo que estoy escuchando Es maravilloso Porque es para una persona Un chico que recién está conociendo Sus emociones Experimentando emociones Un adolescente, por ejemplo Saber reconocer hasta dónde estoy enojado Y saber cómo resolver ese enojo Con algo más positivo Exactamente Ponerme Hacer deporte, por ejemplo Excelente Y se me va el enojo Y no pasar a la acción Digamos, de algo más Pero cuesta, ¿no? Esto de reconocer emociones La regulación emocional Es la habilidad de la inteligencia emocional Más difícil de lograr Por la... A ver, porque es tan invasiva la emoción O sea, la emoción Sobre todo las... Hay algunos autores que hablan Un autor específicamente Que habla de emociones básicas o primarias Ahora hay otros autores Que lo desmienten Investigadores, ¿no? Pero bueno Este autor habla de una serie de emociones Que son las de la película Intensamente No sé si has tenido tiempo de ver Ah, sí, sí Genial esa película Esa película, claro Esas son las emociones básicas O primarias Y esas, puntualmente Según este autor Tienen la finalidad específica De salvarnos la vida El miedo, el enojo El asco ¿No? Por eso el asco Cuando vemos algo Que está en descomposición O algo Nos provoca asco Porque bueno Digamos, ancestralmente Esta emoción Evitaba que muriéramos envenenados ¿No? Ahora tenemos Otra capacidad de razonar Que antes no existía Entonces la emoción Te salvaba la vida ¿No? Si voy a cruzar una calle Y con el rabillo del ojo Veo que viene un auto A toda velocidad Instantáneamente Mi cuerpo va a ser Digamos, este lanzado Hacia atrás Porque el cerebro La emoción Me va a impulsar Hacia atrás ¿No? Entonces estas emociones Como el enojo Es muy invasiva Tiene mucha fuerza ¿No? De hecho La palabra emoción Viene de estar relacionada Con la palabra energía ¿No? Entonces cuesta Justamente canalizar Y en el ejemplo Y empujó el enojo ¿No? Como que lo desplazó Y la de inteligencia emocional Que es presencial Es la única formación de inteligencia emocional Presencial de la República Argentina La nuestra La nuestra Está en San Juan Es enriquecimiento De miradas Entonces tenemos Bueno, psicoanalistas Cognitivos conductuales Gestálticos Sistémicos Distintas miradas De la psicología Que digamos Miran al ser humano La persona Desde distintos lugares También Bien ¿Y cuál es Por ahí La O el mito más grande Con el que llegan Todos estos profesionales Por ahí De diferentes áreas A encontrarse con la educación emocional Y bueno El primer No sé si es un mito Pero es algo Que nos ha pasado Desde la primera Corte que tuvimos Allá en el 2017 ¿No? Todos te dicen Al finalizar las formaciones Yo venía A hacer esta formación Por mi trabajo Porque quería No sé Regular mejor Mis emociones Con mis compañeros De trabajo Con la gente Que tengo a cargo Lo que fuera ¿No? Lo mismo con los docentes ¿No? En su ámbito Para trabajar mejor Con mis alumnos Y me di cuenta Al transitar la formación Que en realidad Esto era para mí O sea Que la que debía ser transformada Era mi persona Y que cuando en realidad Vamos adquiriendo elementos Que nos vuelven Con mayor inteligencia emocional O sea Más emocionalmente inteligentes Eso nos transforma En personas Modificadas Que es una expresión Que nos gusta usar mucho A nosotros En cualquier ámbito Es decir Sos un papá Más emocionalmente inteligente Una pareja Más emocionalmente inteligente Un compañero Más emocionalmente inteligente Porque el que se transformó Fuiste vos Claro O sea No es que adquirís Una herramienta Solamente Sino que como persona Te vas modificando Vas internalizando Estos conocimientos Exactamente Y yo creo que todo cambio Nace de una persona Que empezó a cambiar Y ahí lo fue contagiando Y es personal Exacto O sea si no cambiamos nosotros Nadie nos va a poder cambiar Tiene que haber una decisión personal Vemos en las imágenes Muchísima gente participando Bueno Estos son cohortes De nuestras diplomas Y estábamos entregando Los diplomas Esta es otra diplomatura Que también hicimos Bien Y contame del libro Bueno Escribimos un libro este año O sea Lo escribimos el año pasado Este año lo publicamos Su nombre es Las salidas hacia adentro Y justamente lo que hicimos es Desde todas las experiencias Que con mi compañera Que es la licenciada Gabriela Velázquez Que es psicóloga Que es la que está ahí A lo largo de todas las formaciones Capacitaciones Talleres Y las diplomaturas Fuimos generando Distintos recursos Que los íbamos inventando nosotros Digamos Técnicas dinámicas Para trabajar Las distintas habilidades De inteligencia emocional Y que vimos que Digamos Servían Funcionaban muy bien Entonces la idea también De este libro Era poder recopilar Digamos Todos esos recursos Y ponerlos juntos En un único instrumento Que en este caso Es este libro Ahora estamos escribiendo Un segundo libro Que ya lo estamos terminando Y justamente habla Un poco Recoge la experiencia De todas las personas Que han ido participando De nuestros espacios Y formación Me gusta mucho el título La salida es hacia adentro Es como volver a retroalimentarse Y como que vuelve la mirada Sobre uno mismo El autoconocimiento Para el modelo mixto De la inteligencia emocional Que es uno de los modelos Que tiene la inteligencia emocional Es el fundamento O sea El eje transversal Es el autoconocimiento Eso me hace Digamos Protagonista Y de hecho La responsabilidad emocional Que es otra cosa Que se trabaja Con la educación emocional Y demás Tiene que ver con esto De dejar de culpar al otro Por mis emociones Las emociones son mías Entonces expresiones De Esas expresiones Que usamos a veces Los papás Me sacás Cuando es esto Me sacaste No El otro no te saca El que se saca Sos vos O sea El otro hace algo Y bueno Y vos No sabés manejar Esa emoción O lo que sucede Con vos Entonces no es Que el otro me enoja Yo me enojo El otro hace cosas Que a mí Y yo La emoción es mía Me pertenece Entonces yo soy El responsable De eso Tiraste ahí Conceptos Que me parecen Importantísimos Para también Después remarcarlos Pero son así Conceptos enormes Autoconocimiento Responsabilidad Emocional Y afectiva Son temones Martín Temones para tratar Me gustaría que después Podamos en otro contacto Ir por estos conceptos Porque la verdad Que es algo Como te decía Al principio Se habla mucho Pero por ahí Hay muchas dudas Hay mucho camino Por recorrer Y está bueno saber Que hay profesionales San Juaninos Que lo tratan Que hay lugares Donde se puede estudiar Donde se puede capacitar Me parece buenísimo Que lo puedan hacer Muchos docentes Porque el trabajo En las aulas Con los chicos Es fundamental Esto debería ser Un área de la educación Obligatoria Obligatoria Sobre todo En estos tiempos Donde hay muchos desafíos Para los docentes Muchos desafíos Para los directivos También para los chicos Un mundo cambiante Constantemente Así que Muchísimas gracias Martín Por la visita Te comprometo A futuros encuentros Para tratar Más temas Porque la verdad Que esto es genial Y donde se puede contactar La gente que quiera Asesorarse Sobre las diplomaturas Nosotros tenemos Redes sociales Nuestro emprendimiento Se llama Grow Inteligencia Emocional Y bueno Estamos en Instagram Tenemos una fanpage En Facebook Y si no Bueno Nos encuentran Por las redes También Mi Instagram Es martin.olivares Con tres S Somos Tocayos de apellido No parientes No parientes O no lo sabemos Habría que explorar El árbol genealógico Pero bueno Por cualquiera De nuestras redes Nos pueden contactar Inmediatamente Nosotros respondemos siempre Bien Buenísimo Bueno Muchas gracias Gracias Vanessa Gracias a vos Chicos Va la pelota Para su cancha Realmente Felicitaciones Porque ha sido Muy interesante La nota con la licencia Olivares Realmente muy Pero muy